... ...la verdad que es una satisfacción para el ciclismo murciano... ...tener la tercera prueba y la segunda prueba... ...de las cuatro que se hacen este año de Copa de España... ...por lo cual que tener el 50% de las pruebas de Copa de España... ...en Murcia y en Cartagena... ...pues para nosotros es una plena satisfacción... ...todo gracias a los clubes que trabajan con la base... ...y que bueno, el fiel reflejo es... ...el ejemplo de tener aquí un campeón del mundo... ...y subcampeón y dos años campeón del mundo por equipos... ...como Tennis Tegarra... ...por lo cual para nosotros como federación... ...y para el ciclismo pues es una satisfacción... ...poder contar con esta prueba tercera... ...que será puntual para la Copa de España... ...bueno la verdad que vamos a ver y vamos a poder presumir... ...de los mejores pilotos a nivel mundial... ...ya no solamente nacionales... ...porque todos ellos están en el top ten de Copas del Mundo... ...o del Mundial por lo cual... ...este año yo, bueno es mi última vez de Junior... ...pero he decidido competir en Élite con los grandes... ...ya que pues el año pasado gané la Copa en Junior... ...y pues este he decidido competir en Élite... ...y de momento en las dos pruebas lo he hecho bastante bien... ...me he quedado en las dos séptimas, empatado en el sexto... ...que son los que pasan los seis primeros a la final... ...y nada, a ver este domingo cómo va... ...aquí en el circuito... ...la zona prácticamente falta... ...no había tantas como para la Copa de España... ...y mi padre lleva ya unas semanas ahí... ...montando zonas, está haciendo un gran trabajo... ...y sí, ya estamos preparando ya las zonas... ...y va a estar bastante bien... ...y seguro que habrá un gran nivel por parte de todas las categorías... ...sí, yo, bueno, mi principal objetivo... ...como todavía soy Junior es... ...si meterme a la final para mí ya sería un logro... ...y ya pues si tengo suerte y paso... ...ya voy a intentar darle guerra ahí... ...a los mayores, por los puestos de arriba". ...es un circuito con prefabricados, con troncos... ...se ha ido montando... ...y la verdad que en estas últimas dos semanas... ...hemos trabajado durísimo, hemos trabajado mucho, mucho... ...la directiva de Circuito Lucía se ha volcado con nosotros también... ...están allí limpiando, llevamos dos semanas trabajando un montón... ...pero también queremos hacer un pequeño con la pedanía de... ...con los pequeños pueblos, con las jorras, con los dolores... ...con pueblos pequeños... ...hay gente que se va a pegar por ahí por cerca del circuito... ...en algún camping y tal... ...y yo que sé, pues por lo menos que se vea... ...que aunque vean Cartagena centro y tal... ...que dan también un poco el circuito de velocidad y que dan toda esa zona... ...y nada, pues que esperamos que la gente se pase bien... ...que disfrute sobre todo los corredores y el público también... ...que queremos que vaya bastante público... ...lo fuerte, el plato fuerte será a partir de las seis... ...seis y media, a las seis y media empieza la final de los élites... ...que son los seis mejores... ...y nada, esperemos que sea un espectáculo... ...va a hacer calor, ya lo sabemos que va a hacer calor... ...pero bueno, montaremos carpas... ...tenemos una zona ahí de varios árboles que hay bastante sombra... ...vamos a montar una cantina ahí para que la gente se pueda refrescar y tal... ...y nada, y esperamos que la gente se divierta y se pase bien... ...y los corredores sobre todo a ver si el año que viene repiten... ...y vienen también otra vez... ...hay cinco zonas para los pequeños, para las que tuvieran pequeñas... ...y cinco zonas para los grandes... ...que es lo que hemos montado estas dos últimas semanas... ...cinco zonas, antes teníamos cinco y ahora hemos montado otras cinco más... ...y nada, se ha quedado bastante bien... ...estamos pintando, haciendo cosas y... ...lo bueno que se va a quedar permanente... ...y la gente luego podrá ir a entrenar y... ...está bien, está bastante bien.